Amigos, amigas, nos encontramos de este lado, de un Paco Agilotes, quiero mostrarles esta bella vista, miren este hermoso lugar, esta hermosa vista, como se ve, ahí va el río. Pues vamos rumbo a San Mateo, Yucutindo, otra vez amigos, vamos a grabar a nuestros amigos Los Reales del Sur, y pues quiero, me paré para grabar esta hermosa vista que tenemos aquí, andamos en el bochito. Y así está aquí, llegamos, ahorita vamos a pasar una hamaca amigos, este, para cruzar el río, y así se ve aquí, de este lado de la Mixteca. Entonces se ve, así es. Ya pasamos este pueblito que se ve ahí, ese pueblito ya lo pasamos, todo así, así como se ve la calle, así, pasamos el río, y venimos hasta allá, hasta allá, desde donde se ve esas nubes, por ahí está la cascada, de Santiago y Osondúa. Pues vamos a continuar amigos, ahí suscríbanse a mi canal para subir contenido, aunque ya no he subido ahorita por el exceso de trabajo, pero, aquí vamos a estar subiendo un poquito de lo que, voy a grabar, de lo que pasamos en el trabajo, en los lugares, en los cerros. Continuamos amigos. Ahí está la cascada esta. Esta es la cascada donde fueron a grabar. Pues así se ve amigos, el amanecer. Ahí se ve el cerro, como vienen haciendo el sol, atrás del cerro. Y aquí está el camino rumbo a Coajilotes, de este lado vamos a bajar para llegar a Samateo, Yucutindo. Saludos raza. Si camina, si pasa caminando, pues igual sí. No, pues no. Si quieres, ahorita pasamos para acá. Amigos, ya venimos por acá, bajando y llegando a la hamaca, al puente Colgán. Y el bochito, a todo lo que da amigos. Así se ve el camino acá. Hijo de su madre. Mira. Si no todo nos tocó. Se ve el camino. Ay. Sí. Jefe. ¿Cómo estamos? Muy bien. Este, ¿qué tal está el camino acá? Para el zapote. Está muy bien. Sí. Sí, sí sube el uno para el zapote. Ah, no, el pocho sí sube. El pocho, el pocho sí. Sí sube. Sí. Ah, bueno. El pocho, ya lo llevo ya. ¿Usted ya? ¿Va a Pachalca? No, un día va a Tirapsandra. Ah, órale pues. Está bien jefe. Pues con cuidado. Sí, gracias. Vale. Va a pasar eh. Sí, vale. Ya estamos, amigos. Así se maneja por acá en la sierra. Piedro, a ver si no lo roso. Sí, aquí es, ¿no? Vean cómo está la calle, amigos. Grabate. Un video. Haz un video. 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 Amigos, pues ya llegamos aquí al, al famoso, a la famosa hamaca. Miren cómo se ve. Ahí está, amigos. Está ahorita lleno el río. Anoche lluvio y miren cómo se ve. Miren, amigos, cómo se ve. Así está el río. Y en esta hamaca, aquí en este puente, tenemos que pasar con el bochito, amigos. Esto se ve. Se ve imponente el río. Pues vamos a pasar, amigos. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Vamos a pasar el río. va, llegamos amigos, aquí vamos a pasar, te vamos a pagar la cuota de, ¿cuánto? 35 pesos, ¿no Jerry? pues así llegamos aquí, vamos a desayunar amigos, para tener energías bien, pues aquí ya llegamos aquí en, en el naranjo, amigos, amigas, aquí vamos a desayunar un rato y ya nos vamos, nos hablamos para San Mateo, Yucutindo, ya estamos de este lado de la Sierra Sur y pues aquí vamos a echar un taquito ya, este, ¿a qué hora son? a las 8, son 8 de la mañana, 8 de la mañana, ah, 7 y media, 7 y media, perdón amigos, son 7 y media están las papayas ahí, ahí se ven las papayitas ahí vemos una chachalaca amigos, ahí está la chachalaca la famosísima chachalaca y pues así estamos, estamos esperando para desayunar, en lo que prepara la señora el desayuno, nosotros estamos grabando aquí un poco y pues así este, ¿quieren café? no oh ¿ves a pebaby? pannico pan sí no lo tengo, nomás galletas tengo ven damitas no, yo estoy... no, pues con qué galleta no tengo problema ¿qué quieres? ¿quién hay galleta? ¿qué hay que faitome? only, este, galletas, gays,owią Dice si son azucaradas, son de este coche, debe ser, deben ser de gametas, pero son varias mínimo que son de gametas. Por favor. Marionitas de canela. De interagón. Marionitas de canela. Es como el mezcal, no es lo mismo beberlo en... ¿Tú te das cuenta de la coca o, por ejemplo, de mi pulque? Si no te lo tomas en una pícara o en un vaso, no hay problema. No, a ver. Sí, era de un programa, ¿no? Gracias. ¿No tiene un chilito seco por ahí, tía? ¿No quiere un indagre? Yo quiero un chilito seco, o no tiene. Sí, o un chile verde. ¿Quién quiere un chile indagre? Tengo un chile indagre. Verde, está bien. Quiero verde. Bueno, pero igual si quieres venir, ¿no? ¿Es bueno? No, ya no. Ya. Mmm. Vamos a ver, pícara. Ay, la pícara del hueco, ¿eh? Sin nada de que... ¿Crees que estamos viendo? Bien orgánico, ¿hace bien? Creo que limpito. No, pero así han de pícar. ¿Luto o no? No, también son procesos. Ay, no, yo siento su reacción. Es un vierno, no se han de pícar. Bueno, tiene la creencia de cuando no. ¿Vica? ¿Por qué estamos? Pero pásame, es pasame. Gracias, ¿eh? ¿O les traigo de esto otro clave en el cerrado? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo, sí, no, no, no. No, 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 no. Yo, yo les arobe. No, 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 no. No, no, no. Pero este es chipotle. Ah, es chipotle, no. Ah, es chipotle. Sí. ¿O quieres este? ¿Quiere agua? Quid agua. ¿De este chipotle? Tengo otra cerveza. Tengo otra cerveza. Ah, sí, también. Si tiene superior, igual para mí. Saludos, Raza. Así nos las pasamos aquí en la sierra. Desayunando. Toma su primo. Fijolitos con huevito. Cafecitos de olla. Y unos chilitos que están bien picosos. Pregúntan en allí arriba. No te digo que eso si está picos. Nos las pasamos de maravilla en la tierra. No fue a una corona y no. ¿Tiene botella? ¿De botella? ¿De corona, sí? Ah, sí, está bien. Más que me manda. El amigo no le hace como el candíper, ¿no? Le da la vuelta al cuadro y ya. No se la manda. Vamos. Vamos a más calón. Vamos. Gracias. Aquí se nos hace que pasen. Eso. Y una superior, amigos. Cuando sufrir. Andamos en la mera gloria. aquí en la sierra sur de Oaxaca tortillas calientitas bien picoso el chile saludos ahí para el profe Rubén Huitrón que ve mis videos estamos con los criollitos puras criollitas aquí profe pues amigos, amigas acabamos de llegar a San Mateo Yucutín ya estamos en la pista, aquí ya nos encontramos la avioneta en breve ya nos vamos a encontrar con nuestros amigos los Reales del Sur aquí está la avionetita alitas de socorro, alas de socorro aquí está la pista amigos, aquí está el buen amigo Jerry ahí está la pista continuamos quedamos amigos a Mateo Yucutín amigos andamos en la mera sierra amigos aquí en la pista de aterrizaje y pues aquí nos estamos tomando unas fotitos con la lamentada avioneta saludos amigos vamos a continuar no olviden suscribirse, comenten, compartan así se ve la avioneta por dentro amigos ahí está la avioneta 5 pasajeros nada más 5 pasajeros es lo que cabe en la avioneta pero que no hay nadie en allá todavía de los motos vemos a la avioneta y al fondo vemos al tremando bocho ahí estamos viendo la avioneta amigos como despega y si no quiere ya encendió o si avienta el aire para atrás están compa Jerry ahí van unas vaquitas y ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, amigas, acabamos de llevar a Samateo, Yucutindó. Llevamos a este municipio y ya nos estaban esperando para irnos a grabar. Y aquí estamos en la caseta Mari. ¿Dónde está Mari? ¡Ay, se anda haciendo la clave! ¡Ay, Mari! ¡Pareces de rancho, Mari! Aquí andamos amigos, aquí está el compa Jerry, Esmeralda, el compa Canabis, Pedrito, el baterista. Y pues vámonos, compramos un agüita y fuga para la sierra, compas. ¡Continuamos! Amigos, amigas, aquí andamos ya caminando en el monte. Vamos a grabar aquí a los amigos los reales del sur. Por aquí en un lugar bonito, dicen. Y pues aquí venimos. ¡Como hay agaves aquí! No son plantados, ¿sí? Son silvestres. Nada, esto está plantado. Puro agave silvestre. Ahí anda. Eso que se ve ahí. Ese agave. Ese es el famoso agave del jabalí. Y aquí andamos con los puros reales del sur. ¡Epa, epa! Saludos ahí para los que miran el video, compas. Pura sierra del sur del estado de Oaxaca. Aquí andamos, arrasa, arrasa. Aquí andamos caminando. Tenemos el monopié. La mochila con la cámara. Estabilizador, dron. Y fuga a grabar. Hay que producir videos porque necesitamos videos para las plataformas. Y aquí nuestros amigos los reales del sur necesitan videos. Este es el jabalí. Este agave es el jabalí. Sale un mezcal bien sabroso también. Y pues aquí andamos. Ahí está amigos. El agave del jabalí. Y este es el papalomé. O el famoso tobalá. Y así es. Seguimos caminando. Porque tenemos que grabar, arrasa. Ya me cansé. Por falta de caminar. Ya es la peña. Chuladas piedras. Vamos. A ver. Vamos a grabar al compa Jerry. ¿Cómo traemos los instrumentos musicales? Ahí viene Esmeralda. Hola. Y nuestro compa Jerry. ¿Cómo se llama esa película? Pistolero. El pistolero. Y el compa. Pedrito, Pedrito. ¿Qué es lo que te pasa? El actor. El pelato. Pues aquí andamos. Ah, los besos. Los abrazos. Los pedrías. El compa Pedro. Mejor conocido como el Pedrito de cariño. Y todos esos agaves. ¿Qué es? Jabalí, ¿no? Sí. Ahí se ve el jabalí. El famoso agave. El jabalí. Chulada de mezcal. Que de hecho ya venimos echando unos mezcalazos. ¿Quién trae el mezcal? Yo. Ah, pues una vez. Ah, aquí me tocaba. Sí. Ah, a Esmeralda. La compañera. Aquí la compañera. Aquí andamos, camaradas. Saludos aquí a todos los de la Sierra de Durango. Saludos desde la Sierra Sur Oaxaqueña. De parte de los reales del sur. Vamos a echar un mezcalito. Este es Tobalá. Destilado por uno de nuestros compañeros. Mucha gente no conoce el agave. ¿Cuál es el Tobalá? Tobalá. Ahí está uno ya. A ver. El Tobalá. ¿Dónde está el Tobalá? ¿Ese? Ah. Este es Tobalá, amigos. Este es el famoso agave del Tobalá. Está chiquito, pero ahorita vamos a ver un este. Un este. Otros agaves. A ver, amigos. Pues aquí me están dando un mezcal. Un mezcal destilado de agave Tobalá. De meretito. Este, ¿qué? ¿El frijol? El frijol San Mateo. El frijol San Mateo yucutinoso, la de Vega, Oaxaca. ¿Por dónde subimos? Oye, güey. No sé lo que estás, sé que ya se pasó de 100 metros. Y pues aquí andamos, miren. Estamos aquí en la peña. Y vamos a... ¿Qué más? Anda, pues. Gracias, trae. Salud, amigos. Salud, salud. Salud por ahí. Saludita. Saludita. Voy a tomar mezcalito. ¿Qué es eso que lo destila? ¿Se me gusten? ¿Cuántos grados tiene, maestro? 50 grados. ¿50 grados tiene el mezcal del Tobalá? Con 13, si me pendejan. Él es el mero del Palenque, ahí de estilado. Otón Ojeda. Otón Ojeda, aquí es el... Maestro mezcalero. El maestro mezcalero. Sí, el maestro yucutindó. Mero yucutindó el frijol, ¿no? Frijol yucutindó. Frijol yucutindó. Y aquí andamos, amigos. Sí, yucutindense. Mezcal yucutindense. Mezcal yucutindense, por ahí. La chingua aquí en la selva, ¿no? Mira cómo está sudando el compa Jerry. Y apenas llegamos 100 metros. Apenas llegamos caminando 100 metros. Y andamos sudando, amigos. Oye, has dicho medio kilómetro. Salud. Salud ahí para mi buen amigo, el profe Rubén Huitrón. Que nos encontramos aquí en... Pues en estas tierras, bellas tierras de yucutindó, o la de Vega. Salud, salud. Estoy tomando mezcal. Está sabroso. Está sabroso. Pues aquí andamos, amigos. Y ya. Encontramos un... Un hoyo. No, 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 no es... No es una cueva. Aquí andamos en la sierra, compás. Aquí andamos. Vamos a grabar un video. ¿Cómo se llama el video que se va a grabar? Porque soy oaxaqueño. Se llama el video. Es un corrido aquí de... Auditoría de Don Melitón. Y pues aquí llegamos. A un planteo de... De agaves. Puro tobalá. Papalomeo tobalá. Como lo conozca. Puta, me llegó un olor a chinches. Huele a chinches. Miren. Este es el tobalá o el papalomeo. Estamos aquí en... En medio de la sierra, compás. Saludos a toda la gente de... De rancho, de... De la sierra. Ahí en especial a Chiapas, ahí. A Veracruz, Puebla. Guerrero. Saludos ahí hasta Tlacotepec. Guerrero. Para los chilangos, el saludo. Saludos también. Saludos para la raza del... Para México. Del Estado de México, ahí. Santiago, Cuachochiclán. San Felipe del Progreso. Tenemos que pasar aquí entre los agaves. Bueno, que ya cortaron las espinas. Aquí vamos a grabar, amigos. ¿Varía la pena los 100 metros? Sí, eh. Sales. Una amiga. Esme. Hola. Saludos. Compa Jerry. Medio kilómetro subiendo. Y pues aquí ya estamos. Vamos a grabar aquí. Continuamos. Amigos, amigas, pues... Ya avanzamos con unas tomas. Ahorita vamos a echar un refresco. Vamos a tomar un superior. Aquí viene mi compa Jerry. Ya ha desganado. Ya este... Esmeralda. Estamos recientos. Mi compañero ya los chingaron los zancudos. Ya caminamos un poco. Raza, raza. Ya caminamos. Acabamos de caminar. Venimos para... Hidratarnos aquí por unos sueros. Hace un chingo de calor aquí. ¿Cómo se ve el agave? ¿Está el que vende? ¿Está el que vende? Dile que les vende unos... Unos licores. ¿Unos licores? No, un suero. Miren las gallinas. Y pues aquí andamos. Continuamos. El buen amigo Pedrito. ¿Cómo que estamos ahí pelejando? Ahí pelejando. ¿A dónde pasamos? ¿Así vas a pasar así? ¿Así? ¿Pasa así? Para allá. Sí. Que salgan los tostilocos que son... Dos, tres. Quedan ambientes feos, vaya. Ustedes son nosotros así. ¿Cómo están en el trajeano? No, no, no. El que dijo que no. A ver. ¡Action! Vamos repitiendo escenas, compas, compas, compas. Con el sombrero del chiporro. Amigos, amigos, amigas, vamos aquí a tirar unos balazos. Leve. Venimos. Vamos a tirar unos, no más. Unos tiros. Saludos, amigos. Saludos, saludos. ¿Qué ando con el cuerno? Está caliente aquí. Aquí andamos en la sierra. En Pueblo Viejo, San Mateo, Yucutinó, amigos. Ahí viene la plebe. Continuamos. Vamos a echar un poco de mezcal, amigos. Salud, 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 salud. ¡Mira tantito! ¡Salud! ¡Ahí, velo! Salud. Cierra. ¿Me corto? Sí. ¿Quieres de lado o de por detrás? ¿Cómo? No, sí, está bien. ¿Sí? ¿O no se ve? No, sí. En este, después, te quedas quietecita. Te quedas quietecita. Busca primero la... ¿No ves? No dispara. No dispara. No dispara. Estás tuviendo siete. ¿Qué hago? Pero es así. Ahí es negro porque eso no tiene para... Aquí va a la... Sí. ¿Dónde pasó? Dios amigas después de echarnos un taquito vamos a grabar a hacer un en vivo todavía y de aquí fuga para Chacatongo saluda Mari ahí está la buena amiga Mari pero esa ya es que recibimos los sagrados alimentos y aquí andamos en Zabateo Yucutindo, ahí está el bochornoso con la Starlink saludos, saludos vamos a continuar grabando un poquito más y nos vamos amigos cuando vengan a Zabateo Yucutindo visiten la caseta Mari, ella los atenderá de la mejor manera Mari, Mari pásame un agua por favor ahora Mari te toca bailar ahorita eh, estoy bien vivo ahí está sumándose Mari, no es cierto Mari, nada de eso, nada más era para que salieras en el vídeo ahhh que Mari, se chivea esta Mari adiós amigas pues terminamos hoy el trabajo aquí con mi buen amigo Melitón, ya acabamos de grabar este, los vídeos que se tenían que grabar y pues estamos, está bien suero jajaja y se acaba de ir la luz aquí en Zabateo, cayó un rayo y sacó la luz y pues ahorita nosotros ya en breve ya nos vamos para, para la casa y pues gracias amigos por ver el contenido y no olviden suscribirse, seguirme, comentar, compartir y... y no olviden este, seguir aquí a los Reales del Sur, aparecen en Facebook como los Reales del Sur y en Youtube aparecen los Reales del Sur como los Reales del Sur este, próximamente ya estarán en plataformas, este, digitales de Spotify y en otras plataformas para que puedan este, descargar la música y escucharlo pues saludos amigos, quédense y emociones, adiós ¡Gracias!